19 cuando yo recogí la ficha, 70 de cualquier cosita que ponga, 70 y tu sabes que yo lo pongo, 70 de cualquier cosita 70 no, que yo la meto dura, cuanta incobable, 70 más, tu no veras como se caen ahora, 70 más a usted no le gusta perder, a yo no me gusta perder no, que me ganen callado, señores la gente mía desenfuegos vinieron a pasar de cosas con el viejo, vea como se pone el viejo que a ver que está perdiendo, es lo fuerte que estamos aquí, vea cuando usted tiene, si usted baraja usted tenía que cogerlo, el que va coja es, y coja es, cojo yo, quiere que rompe los minos con todo, para que vea como estoy yo, que estoy duro, lo extraño la ficha con todo, no usted no puede hacer eso, usted tiene que saber perder también, usted tiene que saber callar, o te calla por la mala, o te calla por la buena vale una cordora y... ¿Usted no se me está bebiendo ni un juguito? Sí, yo no puedo. No, hay que buscar una cervecita. Es que con esta presión que yo le estoy metiendo en nuestro mundo, le voy a meter una cosa linda, una cosa linda. Ve como yo estoy preparado. Diecinueve minutos. Diecinueve. El cucullo. El cucullo está ahí. Desde que abre y alza. El tramposo. La vamos a dar 60. ¿La va a dar 70? Claro. La vamos a dar 60, porque tú no puedes hablar. Porque tú no puedes hablar, el pamuda callado. Dejamos preguntar ahí, muchachos. ¿No? No. 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 Son fuertes. ¿Qué le dijimos, Caldigo? Habló ya. No pongas la anuda a él. Él preguntó por qué yo hago así. Él habló primero. Pero... Entonces, oye bien lo que te voy a decir. Se me muera mucha hija que te voy a poner 60 de guerra. Tírame acá, que a mí se acabe la jurada. Es verdad lo duro que soy yo. Cualquier vaina que tú hagas así. No deja esa trampa. Yo soy. Una peseta. 30. Ahí no hablen ustedes. Son 30. Yo no tengo que hablar nada. En este lugar no yo no tengo que hablar nada. Porque el pacho yo tengo que hablar. Ahí si no. Que es lo que yo voy a hablar. Porque si está correcto yo no voy a hablar. Yo le doble uno. Yo sé todas las que usted tiene. Pues yo. Yo juego dominos. Yo sé jugar dominos. Vamos a romper ese 4 de ahí. Hablado o no. Hablado o no. Múselo. Múselo. No. Pero lo dije. Te 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 lo dije. Vamos a quitar ese 4. Que tiene el 4 de coño. Lo voy a probar ahora mismo. 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 Para ustedes no lo mentira. Vamos a quitar ese 4 que quitaron de ahí. Vené desde aquí. Y él lo quita. Si ese manda es porque lo van a matar. No. Es que yo. Juega ya. Tienes los 70. Vamos a bajar. Y te voy a meter 70 más de que hablo. Que es lo que tu vas a jugar. No. Porque te lo dijo que juega. No. Que juego soy yo. Soy yo. Yo no he jugado. Y me enseñaron fichas. Él no ha enseñado 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 fichas. No. El 100, yo duble 5. No. No. No, yo pecara. El ... El 100, yo que jugar. No. Exactamente. Así a cuota, hay que jugar. Ah, yo no lo voy. Es el 25, tiré duble 5. El 25. Ay, yo yo hekaa quien ve ahí. F hygien gentleman. Si él ya viene de ganas. La 2 será ganada bien. Pregues cualquiera que uno. No, no que un juegue a cualquier detalle. Usted lo que quiere es que ahí ganes. Ahí a mi no me va a ganar él. a mí a mí no me va a ganar a mí es verdad ahora no hay por culo claro míralo ahí ahora no hay por culo si vos lo quieras cualquiera que el juego es viejo yo sé 2 es que yo sé jugar es viejo no yo no lo va trate con pico como puede ganar ese libro ese libro ese libro es que ganó yo soy el primero que callao ya si tu quieres que le toque a seteita mas ese libro una vez voy a virar porque te dio yo soy el primero que es 32 yo no lo vi no no porque ya usted le puso manos a esta ficha usted le puso manos a esta ficha ahí si se ríe verdad ahí se ríe cuando sin embargo sin embargo cuando yo cuente yo la dejo entonces yo varias veces no la veo yo te lo pongo 520 ella si va a matar la subiste a la 30 no no que vamos a jugar callao no que es multa a mi hay que ganarme ganado de tu a tu ya acabo el juego estoy con multa aquí le digo si que cojo setenta mas se paran aquí es con multa eh aquí es bebe nadie me va a poner loco a mi es la ley mancial aquí nosotros no hablamos porque usted no me soporta para que te calle para que te calle la lata preso porque ahí no hay ocho es a ellos a mi no a mi no a mi no a mi no no a mi 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 no pero eso es una multa no, 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 no preguntare cual es que va coño que esta preguntando cuando me hizo que le pongo 160 160 te pongo 160 te pongo cuando yo pregunte que me dice atiende al juego el esta hablando yo te pongo 160 yo nos dejo bien me pongo a joder el quiere que juega ahorita digo el que se juega es que la ley es ciega tiene que hacer para todos no puede estar estapado y con un ojo abierto a favor de ustedes entonces como la ley es ciega cuando yo vaya a jugar yo me voy a poner hasta las 6 yo me voy a poner hasta las 6 soy yo ve dos veces ya ya pero como quiera yo lo puedo saludar yo lo puedo saludar yo para que dice para que hagan trampa vamos a ganar por eso lo que quiere es un trujillo a cualquier para que pueda quien usted viejo es que es un trujillo es un trujillo me nombre es presidente y tú vas a hacer ahora sí claro porque no puede ser si la tiene la otra si era un corrido puede ser 30 y tú también sí ya la coja ya la coja yo sí es un amor hoy no puede ser una tinta No, yo estoy aquí en la feira y vamos temprano.